Música Muchas gracias a ustedes también por venir y poder dar a difusión nuestra tarea de educadores en la formación de enfermeros profesionales. Te comento Marcelo que hemos comenzado ya las actividades del ciclo lectivo 2019, el 18 de marzo. Y ya hemos trabajado bastante. Por ejemplo, en primer año han comenzado con las técnicas de lavado de manos y han podido hacer la teoría y la práctica de tal manera que terminando la primera semana los estudiantes de primer año ya han podido llevar a sus casas y difundir un lavado de manos correctamente realizado. Esto parece que no, pero a los estudiantes de primer año les entusiasma. ¿Por qué? Porque ya tienen un saber aprendido y practicado y que pueden difundir primero en su núcleo familiar y después a la comunidad. Con segundo y tercer año hemos salido ya al campo práctico, a la comunidad. Hemos participado este lunes 25 en el festejo del Día del Niño por Nacer y hemos estado en el Barrio Obligado, como bien sabés, allí relacionándonos con las necesidades de los vecinos del distrito. El contacto directo, ¿no? Que es lo que también es fundamental para ellos. Totalmente. Es una doble ganancia. Primero, el acercarse a la comunidad hace que ella sea receptiva a la acción de los enfermeros y los conozca. Entonces dicen, ah, los enfermeros no solamente están cumpliendo su rol en el hospital, sino que salen a la comunidad y pueden tener otras incumbencias y pueden brindarnos sus conocimientos en nuestros hogares, porque llegamos hasta los hogares. Y por otra parte, los estudiantes de enfermería ven que se amplía su campo de acción con la llegada a la comunidad y que pueden además hacer educación de salud en el lugar de los usuarios, en este caso de la población sana, en sus hogares. Tienen llegada. Y eso es doblemente satisfactorio. Por último, es importante que seguramente cada vez que ven una nota con voz en nuestros televidentes están ávidos por saber, queremos participar, de cómo pueden hacer, qué deben hacer aquellos que quieran seguir la carrera. Estar atentos a la difusión de las fechas de inscripción, que generalmente son en noviembre, ya comenzaba, es noviembre, diciembre, la fecha de inscripción aproximadamente. Pero sería bueno que los estudiantes secundarios, los que dicen, me parece que me gusta enfermería, que se acerquen a nuestro instituto y nosotros, durante el ciclo lectivo, le podemos dar información, le podemos sacar dudas, le podemos asesorar qué es ser enfermera, qué hace una enfermera o enfermero, por supuesto, cuáles son los campos de incumbencia, en qué ámbitos se desempeñan y muchas otras cuestiones más. ¿Cuáles son sus alcances a partir de la ley 24004 como enfermeros profesionales? Roxana, como siempre, muchísimas. No, de nada a ustedes y sean bienvenidos porque nos permiten, nuevamente digo, difundir a nuestra institución que está trabajando mucho y muy bien para la comunidad San Miguelina y para que nuestros egresados lleguen a otros lugares también.